¡Alto por el flanco, señor! ¡Atención! ¡Alinearse por la derecha! ¡Ya! ¡Atención! ¡Firme! ¡Ya! ¡Bien! ¡¿Quién es como cabo? ¡Aquí está! ¡Aun mostrado de este hech Ali! Y por supuesto, si quieres ver el camino de la vida, tenemos el castillo de la vida, y 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 el castillo de la vida ¡Gracias! 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 Ahorita que regrese el observador con nosotros, por favor. ¡Atención! ¡Pu! ¡El flanco derecho! ¡Gracias! ¡Mileras a la derecha! ¡Ya! ¡Gracias!